Hola a todos y bienvenidos a este nuevo conjunto de video manubres en el cual os voy a explicar paso a paso desde cero de forma totalmente detallada como explicar la nueva versión de Ubuntu, la 1204 LTS, en vuestro ordenador junto a Windows. Paso a paso todo desde cero, super fácil, vais a ver que es facilísimo. Esta versión de Ubuntu es muy importante porque es LTS, que son las siglas en inglés de Long Terms Port. Esto quiere decir que va a tener soporte extendido, lo que a su vez quiere decir que Canonical, que es la empresa que está detrás de Ubuntu, va a ofrecer 3 años de soporte para esta versión. ¿Qué quiere decir 3 años de soporte? Pues nada más y nada menos que ofrece 3 años de actualizaciones. Ahora bien, para la versión de servidor, y aquí está lo bueno, es que ofrece 5 años de soporte. Tenéis que tener en cuenta que las versiones normales de Ubuntu que salen cada 6 meses, solo tienen soporte para 18 meses. Lo cual quiere decir que al año y medio te has quedado sin actualizaciones y tienes que cambiar a la fuerza de sistema operativo. En resumen, que si eres de los que te gusta tener tu sistema operativo durante años y años y años, pues Ubuntu LTS es una buena elección para mantenerlo durante 3 añitos, que es un tiempo más que suficiente para luego cambiar a otra cosa. Y si quieres montar una versión de servidor, pues es súper recomendable que optes siempre por la versión LTS por los 5 años de soporte que ofrece. Dicho esto, no me queda nada más que daros mucho ánimo y saber que es muy fácil. Y vamos a empezar ya con la instalación. La siguiente parte del vídeo, vamos a ir a la página de Ubuntu. Y vamos a descargarlo, vamos a ver que versiones hay, como se descarga, como se graba en un pendrive. Y vais a ver que es todo súper sencillo. Además que en los vídeos os pongo todos los enlaces necesarios a vídeos donde explico cada detalle. Dicho esto, no me queda otra que despedirme aquí, enlazaros el vídeo de la segunda parte y deciros que allí nos vemos. Chao.